El cine en el predio es la primera actividad que vamos a tener en este fin de semana, como siempre desde el municipio a través de la Dirección de Cultura y por decisión de la gestión del Intendente Jorge Berti, llevando distintas actividades para que los villenses podamos encontrarnos, disfrutarnos y obviamente pasar un momento en familia y con amigos. Paz mañana, viernes, 21 horas en el predio de las dos rutas, es la cita para ver una película, elementos, que es para toda la familia, especialmente para los chicos, pero obviamente para toda la familia. A partir de las 23 va a haber cine de terror con una película argentina que está en furor, obviamente dedicada más a los adolescentes, mayores de 16 años y a los adultos. Así que dos propuestas a partir de las 21 horas en el predio, sabemos que lo hemos disfrutado durante todo este verano y como para dar un cierre mañana viernes, la cita allí para disfrutar de dos pelis. Importante recalcar que hay algunos pronósticos de lluvia, vamos a esperar hasta último momento y en el caso de que no se pueda llevar adelante por situaciones climáticas, se va a estar pasando para el otro fin de semana y luego estaremos reanunciando. Así que bueno, por supuesto que todo el mundo está atento ante estas condiciones metrológicas y permiten o no que se desarrolle con normalidad el evento. Exactamente. Y el domingo las citas en la Plaza Central, venimos realizando distintas actividades en la Plaza Central, dándole un uso importantísimo a nuestro escenario en la Plaza de la Constitución. Veníamos con actividades de tertulia para el mundo del folclore, del tango. La semana pasada tuvimos una salsera muy convocante, también para todos los amantes del ritmo latino, a quienes agradecemos que se sumen a las distintas propuestas de los domingos a la tarde, porque bueno, está pensado para que todos podamos disfrutar. Y en ese sentido es que, como anticipábamos anteriormente, en las semanas previas vamos a hacer una jornada de bandas de rock, de bandas locales, así que bueno, la plaza este fin de semana va a estar rockeando. Y bueno, por supuesto invitamos a toda la comunidad a que se sumen. Invitamos a todos a que se traigan su reposera, mañana especialmente para disfrutar del cine o la lonita, lo que sea, algo para compartir y obviamente el domingo también vamos a estar en la plaza, va a estar la feria, seguramente va a haber algunos emprendedores gastronómicos para que podamos disfrutar de las bandas de rock.